Música Recorriendo el viaje largo y misterioso de la vida Con paso firme y seguro Tras un sueño, una ilusión, una meta Trabajando cada día Así vamos las mujeres Tal vez existiendo como si quizás fuera el último Música De manos trabajadoras, suaves y delicadas Cada una con su inigualable belleza Todas tan disímiles y al mismo tiempo tan cercanas Música Siempre bellas Sonriendo al mundo sin saber su trascendencia Tal vez una historia dulce, triste, alegre o quizás amarga detrás de ella Música Buscándole y dando siempre sentido a la vida Música Con éxitos y fracasos Cayendo al suelo ante la derrota Sacudiendo las rodillas y levantándonos con la mirada en alto Música Todas un mar de emociones Música Con días bellos, rosas y grises Música Niñas Madres Amigas Colegas Música Siempre siendo ejemplo una para la otra Música Mujer Emprende Sé grande Sé tú misma Deja huella Que nadie te menosprecie Haz lo que amas Pero siempre, siempre Siempre sueñan grande Música 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 Música